Países latinos que hacen doblaje y no lo sabías. Seguro has escuchado hablar de las grandes estrellas del doblaje latino, y casi todos de México. ¿Pero sabías que hasta el día de hoy hay al menos 23 países que hacen o han hecho doblaje para Latinoamérica? Así es, y estamos seguros de que algunos de ellos te sorprenderán. Antes de empezar, prepara tus palomitas, o crispetas, o cotufas. Bueno, tú cuéntanos cómo le dicen en tu país, y ponte cómodo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¡vamos allá! Argentina. Cuenta con una industria del doblaje longeva. Más de 80 años, que nació en 1940 y sigue más activa que nunca. Actualmente tiene el título de ser el segundo país con mayor volumen de doblaje después de México. Y tienen en su haber el doblaje al español latino de producciones de altísimo calibre, como Better Call Saul, la precuela de Breaking Bad, y que actualmente se puede ver en Netflix. Harry Potter y el prisionero de Azkaban, una de sus versiones. Dragon Ball Super, también una de sus versiones. E incluso tuvieron participación en Sing 2 y Enredados de Disney. Han doblado 3,516 producciones, aproximadamente, según doblajefandom.com. Los estudios más conocidos de este país son Palmera Records, BSI Civisa, Non-Stop, Video Record y Master Dovin. Venezuela. Han doblado alrededor de 2,100 producciones, entre las cuales se encuentran títulos como Bob Esponja, Ricky Morty, Steven Universe, Big Time Rush, entre muchos otros. Esta industria nació en la ciudad de Caracas en la década de los 60. Y los estudios de doblaje más conocidos son Etc. Group, M&M Studios y VC Medios. Así que ya sabes a dónde saludar si quieres hacer doblaje en Venezuela. Colombia. Para ser una industria joven, de la cual se tiene registro desde 1988, ha demostrado un crecimiento excepcional en su calidad y volumen de doblaje. Con alrededor de 1,387 títulos doblados aproximadamente, según la comunidad de doblajefandom.com. Y ha realizado el doblaje de producciones que actualmente se encuentran en plataformas como Netflix, HBO Max, Discovery Channel, MTV, entre muchas otras. Con títulos en su haber como Cobra Kai, El Show de Cuphead e incluso Encanto de Disney, en la cual la mayoría de sus talentos son de dicho país. Si quieres hacer doblaje en este país, deberás demostrar tu talento en Centauro Comunicaciones, Provideo y VC Medios, filial de la empresa homónima venezolana. Chile. Sí, en Chile se hace doblaje y muy bien. Esta industria data de 1980, llevada de la mano de empresas como Doblajes Internacionales Dint y Tecno World S.A., entre otras que hacen esta valiosa labor. Su doblaje más popular y muy bien recibido por la crítica y los fans fue Avatar La Leyenda de Ank, serie animada que puedes ver en Netflix, aunque actualmente cuentan con un aproximado de 1,075 títulos doblados al español latino. Perú. Su crecimiento ha sido relativamente lento y sus más grandes avances se han dado en años recientes con la creación de nuevas casas de doblaje en dicho país, como es el caso de Torre a Doblaje creada en el año 2015 o Jack Studios, fundada en 2018. Cuentan con alrededor de 100 títulos doblados, entre los cuales el más popular es La Abeja Maya 2, Los Juegos de la Miel, producción de origen alemán y australiano. Las empresas que prestan estos servicios en Perú son Torre a Doblajes, Jack Studios y Big Bang Films. El Salvador. Así es, amigos. Nosotros también estamos impresionados. Su origen data de 2008. La fundación de su único estudio de doblaje conocido como BlaBla Doving and Post, anteriormente conocido como BlaBla Studios. A pesar de ser más joven que tú, y que yo, ya cuenta con 74 producciones dobladas al español latino, entre las cuales se encuentran títulos estelares como The Voice e Invincible, ambas series de Amazon Prime Video. En toda Latinoamérica el talento es evidente, y los actores que dan vida a la industria de los países mencionados en esta lista son el perfecto ejemplo de ello. ¿Eres de alguno de estos países? Haznoslo saber en los comentarios y si deseas ver una segunda parte, no olvides apoyarnos con tu like. Gracias.